Estamos prácticamente en la cima del Pucará. Bueno, vamos a subir un poco más todavía. Este lugar que ustedes ven aquí, esto es lo que llamamos nosotros un fogón, este círculo de rocas para hacer el fuego, es donde se realizan todos los primeros de agosto la ceremonia a la Pachamama y también donde nuestros grupos, por lo menos aquellos grupos vinculados a las prácticas chamánicas, realizamos cuando nos reunimos aquí nuestros propios rituales ceremoniales. El marco es imponente, porque atrás se encuentra el Cerro Uritorco, el Cerro Macho, el Cerro Sagrado por antonomasia de los Conmechingones. El marco geográfico muestra el Cerro Pajarillo, el Overo, las Gemelas, todas montañas, pequeñas montañas de significado especial, pero especialmente me detengo en el Uritorco, porque ¿quién no sabe las historias? ¿Quién no conoce las historias? Que no son producto de los últimos 30 años, que a través de los siglos se han hurdido alrededor del Uritorco. Portal dimensional, base presuntamente extraterrestre, acceso a una hipotética ciudad subterránea de Erx, esto pasa quizás más por la opinión personal y lo que le resuene a cada uno. Pero no es casual tampoco que este Pucará se encuentre casi a los pies del Uritorco, por lo que bien ganado se tiene su nombre de Pucará del Uritorco. Las покупas tú en las camisas, las cuartas que se llaman cellular sonijkas. Sur el CBea del Uritorco, el Cope del Uruses Damnoso,